Todos, mano con mano, una protesta Pero que la hagamos como una verbena Y que luchemos por la tierra No darle voz a los cobardes Tampoco a mentes criminales El poder que tienes que revienten el concreto Somos lobos, somos perros Vamos hacia adelante Que la esperanza sea nuestro estandarte Suenen las campanas Y fumaremos marihuana Unidos nuestros corazones Reforestaremos con flores Volaremos libres con la luna, con el viento Volaremos libres con la luna, con el viento Somos raza, somos pueblo A mi nadie me gobierna A mi nadie me pone reglas Soy el tirano que rompe cadenas A mi nadie me gobierna A mi nadie me pone reglas Soy el tirano que rompe cadenas A mi nadie me gobierna A mi nadie me pone reglas Soy el tirano que rompe cadenas A mi nadie me gobierna A mi nadie me pone reglas Soy el tirano que rompe cadenas A mi nadie me pone reglas 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 Gracias por ver el video.